hola a todos los saludo y estoy aquí con orlando cómo estás bro qué tal qué tal anda todo bien todo tranquilo y todo relajado y bro tienes muy buen físico muchas gracias vamos varios años dándole cuánto tiempo tienes haciendo ejercicio llevo unos aproximadamente ocho o diez años si ya llevo bastante porque trabajé mucho tiempo en varios gimnasios desde los 20 años de ahí fui agarrándonos no siempre estuve de la misma manera en la que estoy ahora pero si le pido pues tiene muy buen físico lo que ha hecho te ha funcionado muy bien qué ejercicio recomiendas para pechos mira yo trabajo siempre siempre de cajón unas lagartijas que son la base de todo hago unas cuatro series de 10 en tres inclinado con barra que este cristos con mancuerna y también hago los sobrebajo que es ese río y es los que más uso y los que más me gusta trabajar nada ok que perfecto y qué tal para brazos tienen muy buenos brazos que ejercicios han funcionado realmente los brazos trabajo muchos cursos que son cursos con barra barra zeta mantillos concentrado por concentrado y también hago el predicador en la máquina para aislar el perfecto para los principiantes recomiendas algún entrenador personal para estas personas que apenas empiezan en el gimnasio claro es muy importante que empiecen con algo que les guíe alguien porque pues las lesiones están a la orden no y definitivamente si tienes alguien que te esté monitoreando y viendo todo tu avance pues sería súper sería mejor si efectivamente vas a tener mejores resultados y ahí vas a emprender a entrenar que es lo importante ya puedes empezar a manejarte tú solo no no es la idea perfecto men podrías hacer algunas poses claro que sí sí tiene redes sociales si en las redes sociales estoy como luis orlando cm y esto es todo solamente manipuló en el instagram